Un poco tarde, comentábamos antes fuera de cámara que me pareció vergonzoso que el Tribunal Constitucional, con todos los trabajadores que tiene, con 12 magistrados como hay, secretarios judiciales y demás, tres años después del nombramiento de Rosa María y Mateo, haya estimado que era un nombramiento ilegal. Tres años después. Vemos ahora cómo, y ha pasado casi un año del primer estado de alarma, ahora dice que es ilegal. ¿Realmente no tiene recursos el Tribunal Constitucional para hacerlo en tiempo y forma, con un sentido muy urgente, cuando en algunas cosas corre, que se las vuela, para decir que es legal, ilegal o no es ajustado a derecho? Esa es la primera reflexión. Por tanto, en voz alta digo que estos magistrados, jueces o lo que compongan el Tribunal Constitucional, deberían, alguien debería darse una vuelta de tuerca para que se ajusten a los plazos legales y lo importante y bueno de la justicia, Javier, es que tiene que ser rápida, rápida y eficaz. La justicia posterior, ya no tiene a cuento, la justicia posterior y tan posterior como es el caso, no tiene razón de ser. Ahora veremos a ver los posibles recursos legales contra todo lo que ha ocurrido durante ese estado de alarma, como ha dicho el Constitucional, ilegal. Pero si nos amparamos en que una ministra de España cuestiona una resolución, no porque lo diga el Tribunal Constitucional, sino porque dice que es contraria a la resolución del recurso de Vox. Pues, señora, es usted ministra de Justicia, es indiferente a quien haya puesto el recurso. El que da el oficio, el que da la sentencia es el Tribunal Constitucional, que es nuestro máximo garante de derechos fundamentales en España. Por tanto, échele la bronca a los jueces o magistrados en lugar a quien ha puesto el recurso. Es decir, matamos al mensajero en lugar de arreglar el mensaje. A mí me parece penoso que encima hay gente de la extrema izquierda que esté señalando a los jueces, poniendo las caras y las fotografías de los jueces del Constitucional. No sé si es con intención de que les agredan.